El anime inicia con una chica solitaria llamada Saki viendo las ciudades desde lejos, pensaba que su hermano era solo un extraño para ella, y más por el hecho de que eran bastante lejanos uno del otro. Su nuevo hermano y protagonista es Yuta, él estaba harto de las historias donde hermanastros se enamoran con la excusa de no tener la misma sangre, y ambos nos cuentan que en realidad algunos no podían ni verse la cara con esas historias, estos tenían vidas muy separadas, y no se llevaban tan bien como para hablar uno del otro. Anteriormente el padre de Yuta le cuenta que quería iniciar de nuevo casándose con otra mujer, Yuta pensaba que su padre debía escoger bien a su nueva esposa, ya que en Japón lastimosamente hay muchos fraudes con mujeres como protagonistas, esa misma noche su padre organiza una reunión para que la conozca, y como quería que su padre fuese feliz terminó aceptando conocerla, su padre le cuenta que esta ya tenía una hija, por lo que ahora tendrá una nueva hermana, aunque lo que Yuta no esperaba es que fuese de su misma edad. Aprovecharon para hablar un poco y Saki le dice que estaba feliz de que él no fuese una mala persona, aunque este le responde que tal vez esté fingiendo para quedar bien, pero ella le dice que se notaba que era bueno, ya que trabajaba para no ser una carga para su padre, salen del restaurante y ella le dice que todo sobre él era muy aburrido, así que no esperaba nada de él. Y tampoco quería que él esperara nada de ella, básicamente diciéndole que no tenía interés en relacionarse con él, aunque él tampoco quería así que ambos eran iguales en eso. El padre de Yuta estaba nervioso ya que ambas familias comenzarían a vivir juntas desde ese día, por lo que estaba preparándolo todo para cuando ellas llegaran, llegaron antes de lo pensado y les cuenta que se habían ido de compras, aunque Saki le cuenta la verdad a Yuta, y es que su madre no sabía decirle que no a los vendedores, por lo que estos siempre le hacían comprar cosas innecesarias, y Yuta fue sincero y les cuenta que su padre había limpiado todo antes, esto para que no pensaran que siempre todo estaba limpio. Yuta le muestra su nueva habitación a Saki, y esta se nota sorprendida al ver lo grande que era, ya que al parecer se había acostumbrado a tener poco espacio en su casa anterior, y es que solo tenía a su madre costeando los gastos, por lo que el costo de una nueva casa era algo inimaginable. Saki le pregunta por qué era tan frío y distante cuando hablaba con ella, ella creyó que el que ambos tuviesen la misma edad le incomodaba a Yuta, pero este se es sincero y le cuenta que no sabía cómo tratarla, así que le pregunta si debía hacerlo como lo hacía con un amigo, esta le contesta que prefería que la trate así, ya que no quería que la viera como superior a él, o como alguien a quien tenerle respeto excesivo, ella prefería hablar con sinceridad y se lo quería inculcar a sus amigos, pero esto siempre le decían que era casi como un juramento de la verdad, ella se alejó de Casito ya que no quería gente falsa cerca de ella, pero solo una persona se quedó y entendió su objetivo con las amistades, Yuta y su padre las ayudaron con las cosas para que pudieran adaptarse rápidamente, todo esto dejándonos claro la seriedad de la serie y lo dramática que puede llegar a ser, ya que se guarda los chistes baratos para mostrarnos la madurez de cada personaje, Yuta se dio cuenta de que Saki sería transferida a su misma secundaria, algo que él pensaba que sería incómodo para ambos, Yuta le dice que debían fingirse desconocidos para no traer malos entendidos, a esta no le importaba eso, pero como pensó que él sí aceptó fingir no conocerse, él trabaja en una librería a medio tiempo con una chica llamada Shiori, la cual comenzó a darse cuenta de que olía a perfume de mujer, dejándonos interpretar que ella estaba celosa e interesada en él, Yuta le contó que tenía una nueva hermana y esta le preguntó cómo era ella, este le respondió con que era muy linda, y Shiori le responde que era muy afortunado por ello, pero a Yuta no le gustaban los clichés y le molestó ese comentario, y más bien quería ser un hermanastro ejemplar, aunque esto le era difícil ya que nunca antes tuvo hermanos. Al parecer este no estaba tan cómodo con la decisión de su padre, pero como quería verlo feliz fingía estar bien con ello, la ve en la sala y le dice el típico ya llegué de los japoneses, y como esta no supo cómo responderle, creyó que tuvo una vida en la que no era feliz con la persona que llegaba a su casa, ya sea su madre o su antiguo padre, pero esta le contesta que no era por eso, sino que su madre llegaba de trabajar cuando ella estaba en la escuela, por lo que nunca le dio la bienvenida a nadie, Yuta le dice a Saki que se notaba la unión que tenía con su madre, y esta le contesta que le gustaba mucho pasar tiempo con ella, al parecer él también vivía la misma experiencia de no esperar a nadie, por lo que cuando la vio en la sala sintió que por fin le daban la bienvenida. Yuta se despierta y se prepara para la nueva etapa de su vida, o sea despertar cada mañana con dos personas nuevas en su casa, para saber si se le estaba dificultando a Saki le pregunta cómo fue su primer día, a lo que esta le responde que fue agradable y le da las gracias por preocuparse por ella, Saki se va directo a la escuela primero, y Yuta estaba nervioso pensando cómo debería tratarla de la escuela, saltamos unas semanas después, cuando iba por la escuela nota que estaba solo y triste, un chico llamado Maru ve a Yuta y le pide que no se enamore de ella, ya que si lo hacía Yuta saldría mal parado, y es que había un rumore de que esta vendía su cuerpo para pagar sus estudios, el tener el pelo pintado de amarillo en Japón era una señal de que era una persona rebelde, y que no se tomaba los estudios en serio, Maru le cuenta que varios chicos se le confesaron, y esta les dijo a todos que los rumores sobre ella eran ciertos, era obvio que se lo había dicho para que no se le declararan solo por ser la chica nueva, pero todos pensaban lo contrario, después de esa conversación Maru le pregunta sobre su nueva hermana, y Yuta no quiso contarle que se trataba de la chica de la que tanto hablaban, Yuta y ella estaban en la misma clase de tenis, y este notó que ninguna de las chicas se le acercaba, Yuta se le acerca y le pregunta por qué a veces faltaba clases, ella iba de responder eso, y a cambio le cuenta que tenía una amiga llamada Maya, pero Saki pensaba que solo era una chica que quería ser amigo de todos porque si, le pregunta a Yuta por qué eligió el club de tenis al igual que ella, y este le contesta que no le gustaba depender de los demás, así que eligió un deporte donde es uno versus uno, Yuta le dice que se dio cuenta de que ella no encajaba en la escuela, algo que le sorprendía ya que esta fue y sigue siendo alguien popular hasta cierto punto, horas después Yuta llega al mismo tiempo que la nueva esposa de su padre se iba, y que por si no lo dije se llamaba Akiko, luego de hablar un poco con él esta le cuenta que era bartender, así que más o menos sabemos dónde se conoció ella con su padre, luego de unas horas llega Saki y Yuta le da la bienvenida, esta le toca la puerta y le dice el típico ya llegué en japonés, Saki le dice que estaba sorprendida de que él tuviese que estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero esta le contesta que no era tan raro de lo que pensaba, ella le pregunta sobre un trabajo que pague bastante dinero, y como es obvio Yuta le contesta que difícilmente había, esta le dice que entonces seguirá vendiendo, por esto él le entendió que eran verdad los rumores sobre ella, y como esta contesta extrañada podemos deducir que todo era un malentendido, ella le cuenta que vestía de forma diferente para sobrevivir en la sociedad, algo que a mí me parece idiota, ya que sería como culpar a los demás por decisiones tuyas, pero bueno cada quien, ella le pregunta si vio a su madre antes de irse, y este le contesta que sí, Saki la usa como ejemplo de alguien que se viste bien para ser bien vista por los demás, y le cuenta que es así ya que no había terminado la preparatoria, por lo que su madre debía dar una buena imagen para compensar eso, Saki le dice que aún así su madre tenía malos rumores sobre ella, y Yuta pensando que era una buena persona le contesta que eran estupideces, Saki le dice que las mujeres inteligentes y lindas eran criticadas igualmente, y si es el caso contrario, también era mal vista por supuestamente llamar la atención, termina con que ella quería ser perfecta físicamente para luego sorprender con su talento, y aunque le costara mucho quería demostrar que podía hacerlo, aunque Yuta se preguntaba a quién y por qué quería demostrar eso, pero en ese momento recuerda a su anterior madre, y como intentaba llamar su atención para ser elogiado por ella. Yuta le pregunta si ella quería un trabajo para ser independiente de los demás, a lo que ella le contesta que era justo por eso, luego de escuchar eso, este le dice que le ayudara a conseguir trabajo, pero ella confundida le contesta que no quería molestarlo, Yuta le dice que podía hacerle la cena desde ahora como recompensa, y como a ella le gustaba cocinar terminó aceptando, al día siguiente desperta a Saki haciéndole el desayuno, y le dice que además de la cena también podía hacerle el desayuno, Yuta le pregunta a su compañera llamada Shiori sobre un trabajo que pagara bien, y le miente diciendo que quería más dinero para vivir solo en un apartamento, ella pensó que lo hacía porque Saki ahora era su hermanastra, pero Shiori le dice que como Saki tenía la misma edad que él, podían entenderse mejor, por lo que podían apoyarse mutuamente de vez en cuando. Yuta le cuenta a Saki lo que le dijo Shiori, y Saki le dice que se notaba que Shiori era o quería ser una persona muy cercana a él, ella entendió que debía apoyarse de todos en la casa, pero esta seguía con la idea de ser independiente lo antes posible, y más ya que no quería ser una carga para nadie. Por la mañana va más temprano a la escuela y se encuentra con Saki, pero sale jo ya que no quería que hubiese malos entendidos por su culpa, aunque al parecer, Camionchan tenía plan de llevársela a un Isekai genérico. Por suerte pudo salvarla, y le regañó diciéndole que debía ser más cuidadosa desde ahora, por la tarde comienza a llover, y viendo que Saki no tenía paraguas la obligó a usar el suyo, y se va corriendo a casa para que lo terminara usando, para no enfermarse se bañe inmediatamente, y cuando su sorpresa cuando va a la sala ve que Maya estaba en la casa, descubriendo así que ellos eran hermanastros, Maya fue demasiado enérgica y esto le incomodaba a Yuta, Saki le dice que esta le insistió para saber donde vivía, y como era su única amiga no pudo negarse, además le dice que Maya se preguntaba que relación tenían ambos, esto luego de verlos juntos y ver que este le dio su paraguas, por lo que tuvo que decirle la verdad para que no haya malos entendidos, al día siguiente por fin Saki ve a su madre temprano en casa, por lo que estaba feliz de poder comer junto a ella, la comida de su madre era mucho mejor que la suya, y aunque no lo aparentaba estaba algo celosa por ello. Yuta le pregunta si debía lavar la ropa de ambas también, algo que les incomodó ya que no eran muy cercanos, además que les avergonzaba que lo hiciera un chico, Yuta estaba a punto de irse a la escuela, y a Saki ya no le importaba que los vieran juntos, y más cuando Maya ya sabía la verdad siendo obvio que se lo contaría a todos, Saki pensaba que quería lavar su ropa ya que sabía como lavar la ropa femenina, o sea que creía que Yuta era un travesti en secreto, Yuta le detiene y le aclara que era un malentendido, y que se había ofrecido solo por educación, Saki le pregunta si fuese mejor que existiesen más de dos sesos biológicos, y se puso a pensar esto luego de creer que este era un otokonoko, o sea un chico que le gustaba vestirse de mujer pero que seguía siendo hetero, Yuta le dice que era muy impulsiva y que no pensaba las cosas antes de decirlas, y puede que eso sea útil en algunas ocasiones, sin embargo ella le contesta que puede ser un defecto que lastime a otras personas, Saki se sorprende al pensar que él sabía como se le sentía en varias ocasiones, y es que este también era como ella, ya que no quería tener falsas amistades, incluso si esto significaba estar solo, vio que el cuarto de Saki estaba abierto y sin querer ver su ropa interior, Saki estaba detrás de él y este asustado le dice que solo pasaba por allí, en el trabajo Saki le mandó mensaje diciéndole que se había dado cuenta, Yuta después de trabajar vuelve y le pide perdón, y es que solo había sido un malentendido, Saki sabía que solo fue una coincidencia y le dice la frase que este le dijo en el puente, sobre lo de darse cuenta de que lo que hacemos está mal, aunque este le dice que tuvo impulsos masculinos en ese momento, pero que una cosa era pensarlo y otra cosa era hacerlo, al día siguiente Yuta seguía pensando sobre ello y Maya va y le dice que Saki estaba algo extraño ese día, en la noche cenan juntos y Yuta trata de saber que era lo que le molestaba, para comenzar una conversación le dice que no encontraba un buen trabajo para ella y que sentía pena de que le haga la comida sin que él hiciera parte de su trato, luego de la cena ella se baña y después de eso se viste de manera bonita, al parecer quería hacer algo así como coquetearle, y aunque su mente se lo impedía terminó entrando a la habitación de Yuta. Desde su lado de la historia, ella estaba nerviosa de conocer a dos hombres con lo que debía vivir desde ahora, y al ver que estos eran buenas personas eso le aliviaba, ella creyó que Yuta no era como lo demás y que la entendía a la perfección, el que existiera una persona si la hacía incomodarse, pero al mismo tiempo la ponía contenta, por lo que comenzó a hacer un diario de cómo ambos interactuaban. Cuando este le contaba algo, ella no podía dejar de coincidir con lo que este pensaba, y eso le gustaba ya que ella solo quería gente que fuese sincera con los demás, por lo que se dio cuenta de que se estaba enamorando por completo. Volvemos a presentar con Yuta diciéndole que se estaba comportando como la chica que todos creían que era, ella le cuenta sobre que su padre era un buen hombre, esto hasta que perdió su empleo, esto lo hizo desconfiado y su madre no pudo hacer más que separarse de él, y este enojado creó rumores de que su madre solo traía clientes a su bar solo por su aspecto, por su lado, Yuta le dice que su madre le fue infiel a su padre con otro hombre, por lo que este no creyó más en las mujeres, y le sorprendió que su padre se volviese a casar después de eso, este le dijo que como eran iguales debían llevarse bien, y le dejó en claro que solo podían hacerlo como familia, y como esta estaba enamorada no quería verlo de esa forma, pero terminó aceptando, ella pensó que si lo comenzaba a ver como familia perdería a alguien muy especial, alguien que podía ser el único chico igual a ella en todo el mundo. Yuta pensaba que a pesar de tener una nueva hermana, este la veía igual que a un desconocido, le molestaba que solo por la decisión de sus padres tuviesen que ser familia, además que no tenía ninguna experiencia feliz juntos con el Ozuna, aunque comenzó a verla de otra forma luego de un mes viviendo con ella, no sabía como clasificarla actualmente, y menos cuando alguien le preguntaba por ello, llega a casa y Saki repentinamente se acerca a él, aunque solo lo hace para pedirle que le enseñe literatura clásica. Saki le confiesa que sacó muy mala nota en esa clase, pero no podía evitarlo ya que era su peor materia, esta le dice que no podía entender a los protagonistas de los libros de la clase, esto le impresionaba a Yuta, ya que es de las personas que intentaba comprender a los demás. Saki le responde que era todo lo contrario, ya que no podía entender a las personas que pensaban diferente a ella, si sacaba mal la nota nuevamente tendrá que ir a reparaciones en verano, y con esto Yuta entendió por qué insistía con que le ayudara, ella quería trabajar en verano, y Yuta se disculpa por no encontrarle trabajo, pero ella no lo ocupa ya que pedía un trabajo que pagara más de lo habitual. Ve la respuesta de su examen y algunas estaban bien, pero estas eran muy vacías, y no explicaban bien el desarrollo de los acontecimientos, a esto los ponían a hacer tareas sobre novelas y libros, algo que incluso en Latinoamérica también hacían, y me tocó hacer a mí también, ella no entendía por qué los protagonistas actuaban de cierta forma, por lo que su forma de responder a las preguntas del examen no eran tan correctas. Ella era muy sincera y no entendía por qué los protagonistas de esas historias no lo eran, así que no podía empatizar con ninguno de ellos. Yuta le pregunta si no hacía cosas tontas por estar enamorada, pero esta le responde que nunca ha tenido novia en su vida, Yuta le dice que él tampoco ha tenido una relación, y por esto ella responde que no importaba la experiencia para empatizar con los demás. Este se lo tomó de otra forma, diciéndole que dedujera las cosas como se cuentan, y que investigara cómo eran las cosas en el momento en que las historias fueron escritas. A pesar de que eran libros distintos, las preguntas de los examenes eran similares, por lo que hicieron un simulacro de cómo serían las respuestas de Saki. Cuando las termina de responder, Yuta la felicita por hacerlas de manera lógica, y no pensando en cómo ella haría las cosas. Al día siguiente, Yuta despierta y Saki quiso hacerle el desayuno, pero este la detiene y le dice que tenía que prepararse mejor para su examen. Cuando estaba en los pasillos pensaba en cómo le iría a Saki, ya que faltaba muy poco para el examen. Maya que lo ve por los pasillos, quiso acercarse a él para ver qué estaba haciendo. Esta le cuenta que tenía tiempo libre al nunca tener malas notas. Al saber que era muy inteligente, Yuta le cuenta que quería ayudar a Saki a conseguir buenas notas, y Maya le contó su práctica que utilizaba para ser de las mejores de la escuela, cosa como que se concentraba mejor escuchando música mientras estudiaba. Fue a trabajar y Shiori nota que algo le preocupaba a Yuta, pero este le miente con que era algo del trabajo. A Shiori no le gustaban que otros supieran cómo era en realidad, ya que muchas personas le daban asco su personalidad, siendo Yuta el único no familiar que la conoce de verdad. Antes de irse, Yuta nota que Shiori estaba cansada, y este le dice que además el aire acondicionado estaba dañado. Shiori le pide que la acompañe hasta que se sintiera mejor, pero este pensaba que era una excusa para que se quedara, así que se fue. Pero antes de que lo hiciera, esta lo chantajea diciéndole que ahora no le hacía caso, ya que ahora tenía una chica linda en su casa. A este le dolió el comentario, y para pasar tiempo con ella le pidió consejo para hacer que Saki mejorara sus notas. Yuta le cuenta que hacía Maya para concentrarse, así que Shiori le recomienda un género de música que escuchaba cuando trabajaba sola. Yuta vuelve a casa y se la enseña a Saki, a esta le termina gustando y le pregunta como conocía ese género musical. Yuta le dice la verdad que Shiori se lo había recomendado, aunque no lo quiere aparentar esto la pone celosa y triste, pero Yuta le dice que solo pasaba tiempo con Shiori por trabajo. Yuta se disculpa por aprovecharse de ella, ya que no había cumplido con su parte de conseguirle trabajo, por lo que quería ayudarla de alguna otra forma. Y al saber esto Saki le agradece por pensar en ella, claramente su padre y Akiko estaban temprano en casa, y Saki solía aprovechar esos días para estar con su madre, aunque ese día seguía sin despertarse luego de estudiar toda la noche. En su trabajo, Shiori le pregunta si aún tenía varias ediciones de su libro favorito, pero lastimosamente el que tenía en las manos era el último en venta. Trata de un chico que en medianoche conoce a una chica con un viejo violín, esta venía del pasado y la perseguían por romper las leyes, por lo que el chico se une a ella viajando por el tiempo ayudando a la gente. Shiori era fan del libro y de la película que adaptaron sobre él, por lo que quería que más gente lo conociera, ella lo invitó a ver la adaptación antes de que la quitaran del cine. Esta le dice que ambos salían a la misma hora y era sábado por la noche, y como Yuta le llamó la atención la historia aceptó ir con ella. Shiori le dice que debería avisarle a Saki antes, ya que seguro estaría preocupada esperando por él. Yuta se ríe y duda que ella se preocupara así por él, por lo que Shiori pensó que no eran tan cercanos todavía. Yuta compró palomitas y bebidas para ambos. Shiori quería comerlas con él, pero esta le responde que no le gustaba comer mientras veía películas, pero como esta le insiste terminó comiéndolas con ella. En la película se nos muestra un niño pobre que venía de comprar comida y que mientras volvió a casa tropieza y conoce a alguien que le cambiara la vida. Ella le da suyo a alguien al creer que caerían en malas manos y era atrapada, y más por el hecho de que solo le quedaban pocas horas de vida. Los hombres que la buscaban los encuentran en la plaza del pueblo, huyeron y el chico la lleva a su casa para esconderla. La chica estaba en sus últimas horas, pero para que no se rindiera, el chico le pregunta si no tenía algo que quisiera ver y que si no fuese así no hubiese escapado de su hogar. Como era muy tarde, Yuta acompaña a Shiori hasta que estuviera cerca de su casa, y esta quería devolverle el favor un día de estos. Este para no tenerla pensando en eso mucho tiempo le dijo que podía comprarle una bebida. Shiori le dice que era muy gracioso y siempre la trataba bien. La conversación se pone tensa y Shiori le dice que tenía algo que decirle, y aunque pensábamos que se confesaría, le cuenta que tenía tan solo 6 meses de vida. La vida da muchas vueltas amigos, la vida te sorprende. Este creyó que lo decía por la película que acababan de ver, así que le sigue el juego. Pero por la reacción de Shiori al parecer decía la verdad, aprovechó para retratarse y ver que solo estaba bromeando. Luego de unos minutos Shiori estaba cerca de su casa, le da las gracias por la música que le recomendó y Shiori le dice que saludara a Saki de su parte. Lastimosamente al día siguiente la chica pierde la vida, por lo que terminó siendo el cuidador del violín. Y mientras caminaba se encuentra con una chica que tenía uno similar, que probablemente era la misma chica, pero de otra línea temporal. Y este al darse cuenta le sigue la canción que estaba tocando. Saki ahora estudiaba toda la noche, y Yuta le recomienda cuidarse, ya que si esta terminara enfermándose no podrá hacer el examen. Saki le preguntó si terminó yendo con Shiori al cine. Este le contesta que sí, que le había gustado mucho la película. Saki quiso ser franqui y le pregunta si salía con Shiori, pero este se altera y le responde que no tenían esa relación. Yuta le cuenta que compartía con ella su amor por los libros, y Saki le dice indirectamente que quería leer más, ya que quería hablar más con él sobre eso. En el trabajo Shiori ayuda a una chica que buscaba algo, esta resulta ser Saki, que estaba buscando un libro del que hablar con Yuta. Shiori la quiere invitar a una sesión de lectura, y Yuta la regaña con que no debía hacer que Saki dejara de estudiar por su culpa. Saki se incomoda al no poder seguir su conversación, pero Shiori le dice que le mostrará el libro de la película que vieron el día anterior. Además de eso, Saki le pedía a Yuta que le recomienda un libro que conozca, y que sea perfecto para ella. Mientras le buscaba un libro, Saki le pregunta si era duro ser cajero, este le explica que tenía que hablar con personas desconocidas y mostrarle una cara feliz siempre. Saki se dio cuenta de que buscaba un empleado dentro, y esto le dio una idea. Shiori le dice que Saki era alguien a la que tenía que tomar atención para el futuro, pero Yuta le responde que era su hermanastra y no quería clichés, pero por su lado, Saki se mostraba algo triste luego de ir al trabajo de Yuta y veló con Shiori. Maru ve de nuevo preocupado a Yuta y le pregunta el porqué, sin embargo este le responde que no era nada, este por curiosidad le pregunta cómo se había hecho amigo de Maya, y Yuta le dice que solo le había hecho algunas preguntas, pero Maru le dice que ella se refería a él como Onichan enfrente de los demás, por lo que le dice que podía contar con él si se llegara a enamorar de ella. Yuta se encuentra con Maya en la salida, y es que quería ir con Saki para estudiar con ella, Saki le cuenta que le pidió ayuda para el examen que tendría pronto, el ir juntos a casa le incomodaba a Yuta, pero Maya le dice que no había de otra ya que iban al mismo lugar, y como Saki se puso de acuerdo con ella, Yuta no podía hacer nada. Después de saber que Maya lo incomodaba se disculpó con él, y se arrepintió de haberle pedido ayuda, pero Yuta le contesta que si ella le ayudaría fue lo mejor que hizo, Maya practicó con ella para saber más o menos cómo era en la materia, ya era tarde por lo que Yuta quiso comer algo, Saki quiso hacerle la cena pero este no quería interrumpirlas, y al ver esto Maya le dice que sería un buen esposo, este se dio cuenta de que Yuta no sabía cocinar comidas complejas, así que quiso ayudarlo a él también. Le dice a Saki que tenía que practicar sola mientras lo ayudaba a él, y como esta creía que podía hacerlo le dice que estaba bien, buscaron recetas por internet para saber que podían hacer con lo que tenían, y una vez que encuentran una Maya le explica los pasos para hacerla, mientras Saki se esforzaba por mejorar en literatura moderna, este anime era muy ambiental, y usaba el silencio a su favor para tenernos al tanto de las emociones de los personajes, aunque también podemos decir que es un anime con poco presupuesto, ya que se nota el uso de escenas poco variadas, pero eso no le quita lo bueno y especial que es. Maya le pregunta si era verdad que no había nada entre él y Saki, ya que estos ni siquiera tenían la misma sangre, Yuta le pregunta por qué estaba tan interesada en ese tema, y esta le responde que había notado que gracias a él Saki había cambiado mucho, incluso se ponía más bonita de lo habitual, esta tuvo la intuición de que lo hacía por alguien especial a quien quería impresionar, Yuta le contesta que esto era muy normal, por lo que esta creyó que era un amor mutuo, pero esta le dice que se refería a que seguro ella quería dar una buena impresión, ya que estos no eran hermanos de verdad, Maya pensaba que Saki estaba totalmente enamorada de Yuta, pero él hacía todo lo posible para no ilusionarse y creer todo lo contrario, comieron juntos de nuevo, y Saki estaba feliz de que haya querido hacerlo también por ella, Yuta le pregunta cómo le iba en los estudios con Maya, y esta le responde que había mejorado gracias a todo lo que habían hablado anteriormente, pero que Maya le decía que su forma de responder seguía siendo un poco calculadora, mañana era su examen, y como sabía que Yuta estaba preocupado, le dice que su evolución acabaría dándole buenos resultados, al parecer el que Yuta la llame por su apellido la ponía triste, ya que parecía que él no quisiera ser cercano a ella, en el salón Yuta no podía parar de pensar en el examen de Saki, pero cuando Maru le pregunta por ello, este fingió no estarlo, fue a trabajar con la misma preocupación, y más porque al llegar a casa sabría si le fue bien o mal, tuvo problemas en el trabajo y Shori estaba preocupada, ya que esto no era muy habitual en él, este decidió volver a casa temprano, pero no encontraba a Saki por ningún lado, poco después comienza una fuerte lluvia, cosa que hizo que se preocupara aún más de donde estaba ella, la lluvia empeoró y se puso a lavar para hacer algo con esa preocupación, sin embargo las noticias no ayudaban en lo absoluto. Guiso mandarle varios mensajes, pero los eliminaba al pensar que estaba siendo demasiado invasivo con ella, pero luego de esto toma valentía y le pregunta dónde estaba, esta no le respondió así que luego de unos minutos fue a buscarla, se la terminó encontrando en el elevador, y esta le pregunta por qué salía con la lluvia que había, este le dice que fue a buscarla al no saber dónde estaba, y le confiesa que pensó que le había ido mal en su examen, y que por eso estaba llorando en un lugar donde él no pudiese verla, ella se disculpa con él y le dice que no le fue muy bien, pero sus notas no eran tan malas como él pensaba. Esta llegó tarde ya que antes fue de compras, este le pregunta si lo había hecho para celebrar, pero esta le responde que no era tanto por eso, sino que quería prepararle algo especial por haberle ayudado, Yuta pensaba que no había hecho tanto como ella pensaba, pero Saki le responde que fue todo lo contrario, y que le dio más de lo que necesitaba, este siguió insistiendo que no había hecho nada, por lo que Saki se pone celosa de Shiori, ya que este confiaba mucho en ella. Yuta supo que Saki de verdad quería hacerle la cena, y que confiara más en ella, por lo que aceptó ser recompensado, Yuta le pregunta por qué no contestaba sus mensajes, y esta le responde que estuvo escuchando la música que le recomiendo para el examen, por lo que terminó quedándose sin batería, terminó las clases por vacaciones de verano, y Maru se dio cuenta de que Yuta ya no tenía el peso que tenía encima hace unos días, fue a trabajar, y por lo que le dijo Maru se dio cuenta de que era muy transparente, cuando lo hacía ve que Saki estaba en su trabajo, y su jefe le cuenta que ella había venido por el puesto que faltaba allí. En los días anteriores Saki estaba preocupada por el examen, pero pensó que solo debía tratar sin esforzarse, ella no entendía por qué la gente no era honesta con los demás, hasta el punto de molestarse con ese tipo de personas, sin embargo creyó que Yuta no era así, y que era bueno explicando lo que quería transmitir, ella había dejado de intentar ser buena en literatura moderna, pero su ayuda la hizo querer mejorar, le gustó mucho la música que este le recomendó, y más sabiendo que se había preocupado mucho por ella, lo único malo es que odiaba la idea de que saliera con Shiori, y pensaba que Yuta era cercano a Shiori por lo linda que es, trataba de dejar de pensar así pero no podía hacerlo, el día que Yuta fue con Shiori al cine, ella se preocupó que siendo tarde no había llegado, y se entera por su madre y el padre de Yuta que estaba en una cita, estaba molesta por ello, y supo que seguramente estaría con Shiori, ella escribía en su diario, y se daba cuenta que escribía cosas que creía no sentir, como el odio que comenzó a sentir por Shiori. Esta se culpaba por sentirse así, pero por algún motivo no paraba de tener esos sentimientos, se puso a estudiar con la idea de esperar a Yuta cuando llegue, pero terminó durmiéndose y no pudo verlo llegar, cuando se despierta tenía una sabana encima, así que supo que Yuta la vio dormida y se la puso, creyó que Shiori tenía un bonito nombre, y fue el trabajo de Yuta con la excusa de buscar un libro, ya que pensó que Shiori al ser mayor sería más maduro y perdería contra ella, y esta se dio cuenta de que este estaba interesada en Yuta, cuando ve el bolleto de que buscaban personal, estuvo mintiéndose a sí misma que lo hacía por el deseo que tenía de tener trabajo, aunque sabía que allí no pagaban mucho, pensó que a Yuta esto le desagradaría, ya que era mucha coincidencia pedir trabajo justo donde estaba él, ella estaba feliz de tener a Yuta y Maya ayudándola, y ella se estaba agradecida por la comida que hicieron por ella, al día siguiente hizo el examen y terminó aprobándolo, aunque esta no tenía fe en sí misma, ya no tenía que ir a recuperación en verano, y en eso se acordó del trabajo de Yuta, fue a la librería ese mismo día, y sin pensarlo más pidió una cita para la entrevista, luego de eso fue a comprar comida, pensando en hacérsela como disculpa por mentirle, poco después se encuentra con Yuta en el elevador, y le miente con que tenía el teléfono sin batería para no decirle la verdad, no le gustaba mentir pero ni siquiera ella sabía por qué lo hacía, y por esto mismo comenzó a tener miedo de esas emociones que la invadían, sabía que había una palabra que describía todo esto, pero no la escribía en su diario para no revivir el ser rechazada por él, al día siguiente le va bien en la entrevista, así que pronto comenzará a trabajar allí, y tenía miedo de lo que dirán Yuta y Shiori cuando la vean allí, pero pensó que una vez eso pase todo iría mejor, quería ver y saber todo sobre ellos juntos, ya que pensó que si lo veía unido terminarían esos sentimientos, creyó luego de pensar en todo eso, que debía escribir la palabra que estaba intentando sacar de su mente, ya que pensó en mantenerla escondida en su diario. Los padres de ambos se dieron cuenta de que se llamaban por sus apellidos, y esto les preocupaba a ellos, cosa que en Japón significaba una gran cercanía, el padre de Yuta estaba preocupado de que este nunca saliera a divertirse, y más por el hecho de que estaban en vacaciones de verano, Yuta le contesta que no tenía muchos amigos, y cuando ve a Saki esta le dice que tampoco tenía planes con alguien más, esta fue a su cuarto y le cuenta que Maya no era su mejor amiga, y pensaba que esta estaba interesada en él, por lo que los visitaba a veces, Yuta entiende todo, y le dice que él tampoco tenía un gran amigo con quien salir, Yuta fue a trabajar, y Saki llevaba unos días haciéndolo también allí, y al ver su progresión Shiori estaba sorprendida con su esfuerzo, Saki le buscaba un libro a una clienta, y al ver que no lo encontraba Yuta fue a ayudarla, como salían al mismo tiempo de la noche, Yuta planeó esperarla para ir a casa juntos, antes de llegar a casa discutían si era verano u otoño, pero Saki le dejó en claro que el tiempo pasaba rápido, y que estaban en otoño, el aire acondicionado de la familia se daña, y Saki salió al no poder soportar el calor que había adentro, la madre de esta le cuenta que Saki de pequeña era muy berrinchuda, aunque cuando creció comenzó a ser fría y calculadora, Yuta recordó que Saki le dijo que su madre se esforzaba trabajando, así que creyó que esta se volvió así para no darle más trabajo, Maru lo invitó a un restaurante para hablar, y como no tenía nada que hacer fue con este, este le pregunta si irá con Maja y sus amigas a una piscina, pero este ni siquiera fue invitado así que no sabía nada sobre ello, Maru fue al baño mientras Yuta se preguntaba si lo invitarían, Yuta elogia a Saki con que hacía bien su trabajo, y le cuenta que no era el único que pensaba lo mismo, ya habían pasado muchos días y recordó las palabras de su padre, el cual le dijo que no aprovechaban las vacaciones de verano, Yuta fue directo y le preguntó a Saki si se olvidó de invitarlo a la piscina, al parecer Maja le dijo que lo invitara, pero Saki se lo terminó ocultando y esta terminó diciendo que ella tampoco irá, vemos como ella le confesó hace una semana que iba a trabajar con él, y como a Yuta le molestó que no se lo haya dicho, por fin no dice que era lo que sentía, sin embargo era obvio con todo lo que hemos visto. Vemos un poco el punto de vista de Akiko, la madre de Saki, después de separarse de su marido y esa madre soltera se controlaba para no desquitarse con ella, ella estaba feliz al saber que el aire acondicionado fue arreglado, y más porque sabía que así Saki no saldría tanto a la calle, Yuta le hace una pregunta a Akiko, y es que quería saber si Saki era del tipo de persona que le molestaba que la gente no hiciera las cosas como ella quería, Akiko le pide más detalles, y Yuta le da el ejemplo de que planeara invitarla a un lugar a último momento, Akiko le dice que siendo como era, seguramente a Saki no le gustaría no ser parte del plan desde el inicio, ella por curiosidad le pregunta si quería invitar a Saki a una cita, pero Yuta le responde que no la veía de esa manera, le dice que Saki parecía que tratara siempre de estar al tanto de todo, y que casi nunca se le veía contenta, Akiko entendió que él quería llevarla a un lugar para divertirse, y esta se culpaba a sí misma ya que no había pasado mucho tiempo con ella, se decía que por su culpa Saki comenzó a madurar demasiado pronto, y deseó que las cosas hubiesen sido diferentes, por eso le pidió a Yuta que hiciera que Saki descansara de vez en cuando, Yuta le responde que eso seguramente hará que esta lo odie, y Akiko le dice que si eso pasara, le contara cosas que le gustaban a Saki para que dejara de hacerlo, Yuta fue con ella, y le dice que había cambiado de idea, por lo que irá a la piscina con Maya y los demás, sin embargo esta siguió con la idea de que no quería ir, Yuta le pide el número de Maya para saber dónde era exactamente, y Saki le contesta que le preguntara a Maya si le podía dar su número a Yuta, aunque parecía ser una excusa para que él no vaya, pronto irán a la piscina, por lo que Yuta seguía esperando que Saki le diera el número de Maya, después de la escuela se encuentra casualmente con Shiori, Yuta le pregunta con quien estaba hablando cuando se la encontró, y esta le cuenta que estaba hablando con uno de sus profesores de la universidad, ella le dice que fue una conversación muy molesta, pero que molestarlo le ayudaba a subir de ánimo, Saki se mostró muy observadora con Yuta después de eso, y cuando esta le pregunta que si ya le había respondido Maya, esta le contesta que no, Saki le dice por mensaje que irá a comprar algo, por lo que termina volviendo a casa solo, y en el camino comienza a recordar varias cosas de ella, Yuta iba a hacer la cena, pero cuando ve la nevera había comida que ya había hecho Saki, y cuando esta llega le dice que podían comerlo juntos, Yuta aprovechó y le insistió que quería ir a la piscina con Maya y los demás, que por si no se dieron cuenta lo hace para que Saki se anima a ir con él, Akiko le dijo que a Saki le gustaban las piscinas, y Yuta utilizó eso para decirle que se notaba que quería ir, Yuta le dice que siempre que estaba cerca de Maya se notaba que era feliz, y por esto Yuta le preguntó por qué no quería salir con ella, al parecer estaba seria con que quería estudiar lo suficiente para mejorar, y Yuta al saber eso le dijo que si seguía así llega el día en que termine quebrada, Aún así ella notó el número de Maya, se lo dio y se fue para seguir estudiando, luego de eso no pudo hacerlo de tanto pensar en lo que Yuta le había dicho, ella comenzó a imaginar lo placentero que sería ir a la playa o a una piscina, así que notó que se estaba obstaculizando a sí misma, al día siguiente Yuta notó que esta no había dormido lo suficiente, y esto le comenzó a preocupar, Polahora se disculpó por no hacerle el desayuno al padre de Yuta, pero este le dice que no debía preocuparse por ello, ella se propone hacerle el desayuno a Yuta, le dijo que su falta de sueño era suficiente para descansar un momento de todo, y él se propuso hacer quien le haga el desayuno a ella, Saki estaba algo incómodo al no estar acostumbrado a no cumplir con lo que había prometido, ya que prometió hacerle la comida a Yuta para que este le consiguiera trabajo, y aunque esto ya pasó, el hacerle la comida no le molestaba, comió la tostada de pan que le hizo Yuta, y le gustó ser consentida después de hace mucho, sin previo aviso le hizo a Yuta que deberían ir a la piscina, y este supo que Saki se dio cuenta de lo bueno que era darse tiempo para dejar todo de lado, esta le cuenta que el único problema era que ese día tenían que trabajar, pero como no pudo hablar con Maya, Yuta no lo sabía, pero este le dice a Saki que después hará algo para solucionarlo, salieron y Saki le confiesa que la pasada vez que lo vio con Shiori estaba molesta, y le dice que desde ahora será más sincera con él, ella le dice que Shiori era bella, inteligente y bastante amable, y se sorprende al no saber por qué le decía a él todo eso en ese momento, el de un momento doctor se pregunta por qué traía con ellos su bicicleta, y supo que era por su costumbre de siempre llevarla, en ese sentido lo entiende un poco, ya que no puedo salir sin mi mochila a cualquier lado, nos cuesta un poco de por qué ella cambió de parecer, y además lo que tenía oculto, Saki supo que Yuta la aceptó con su complicada personalidad para llevarse bien con ella, y alojaba los esfuerzos que ella hacía para mostrarle a él lo que a otros no, ella se sintió muy entendida con él, y por esto quiso también hacerlo algún día, se dio cuenta de que él era del tipo de personas que se fijaban en los pequeños detalles, por lo que podía confiar en él para todo, y le frustraba no poder decir lo celosa que estaba de Shiori. Ella le ocultó que Maya los había invitado a la piscina, y como sabía que eso estuvo mal, odiaba haberlo hecho, no quiso saber de él para no recordar que había hecho eso, pero se dio cuenta de que estaba siendo demasiado inmadura, ella pensó que la mejor opción para Yuta era Shiori. Ella se preguntaba si a Yuta le gustaban las chicas de pelo largo, y se alivió tenerlo largo también, guarden ese detalle para tenerlo en mente en unos minutos, este en verdad quería estudiar a toda costa, y como Yuta le siguió insistiendo se enojó con él, cuando oyó la grabación de Yuta y su padre en la playa deseó haber estado allí, y se imaginó como hubiese sido si en verdad hubiesen sido hermanos. Siguió oyendo la grabación, y se imaginó estar en ese lugar junto a Yuta, y creyó que todo era cálido y diferente, por lo que decidió hacerlo en realidad yendo con él a la piscina, cuando iba en el autobús con los demás recordó una vez cuando fue de paseo con su madre, mientras ella recordaba eso con melancolía los demás aprovecharon para hablar con Yuta, aunque este estaba algo incómodo al no estar acostumbrado a hablar con tantas personas, ella no sabía cómo comportarse con todos ellos, ya que entre ellos solo conocía a Maya, pero intentó adaptarse y dejarse llevar, ella notó que Yuta era el mejor para adaptarse a los demás, y esa era una de las cosas que le gustaban de él, a ella le gustaban las personas que en vez de intentar destacar, hacían que todos se la pasaran bien a su lado, y eso era algo de lo que Yuta podía presumir, y hace que le molestaba que los demás no se dieran cuenta de eso. Le confesó que se vio genial pensando en los demás, y este le contesta que prefería no llamar la atención, y esta le comenta que eso lo hacía ver como el protector de todos, Yuta se ha penado de que ella lo estuviese elogiando tanto, y Saki le contesta que tenía que decírselo, al fin Yuta se estaba preguntando por qué siempre pensaba en ella, y al verla feliz no podía dejar de sentir que le gustaba. Él se había negado a congeniar con las chicas, luego de que su padre haya sido engañado por su madre, así que no se había enamorado nunca, o por lo menos hasta ahora, se molestaba consigo mismo por ser igual que el resto, y por haberse enamorado justamente de su hermanastra. Saki le preguntó que hablaba con Maya, y este le responde que le estaba agradeciendo por haberlos invitado, y Saki le agradece por ser considerado con su única amiga, ella le confiesa que desde pequeña le gustaba nadar en piscinas, y le agradeció mucho que le insistiera, ya que desde hace mucho que no iba una, le vuelve a decir que sabía que él era una persona detallista y atenta, ella creyó que debía decirle algo, por lo que comienza a elogiarlo para tener valentía para hacerlo, sintió que el estar con él era lo mejor del mundo, y cuando se animó a decírselo no fue como esperábamos, ya que solo terminó llamándolo hermano mayor, y le dice que seguir llamándolo así sería difícil pero no imposible, Yuta en realidad estaba esperando lo mismo que nosotros, pero como ella lo llamó así creyó que esta no lo veía como algo más, por lo que decidió eliminar sus sentimientos por ella poco a poco, por su parte ella creía que jamás este la vería como algo más, así que decidió tratarlo como debió desde el inicio, aunque se estaba preguntando una cosa, Akiko la madre Saki se tomó el día libre, para así seguir su propio consejo de que todos debían tener un descanso, ella se enteró de que Yuta tampoco trabajaría ese día, así que planeó que todos ellos pasaran el día juntos, ella no quería que su padre tuvieran problemas por culpa de ella, ya que si confesaba sus sentimientos todo en esa casa cambiaría, por lo que lanzó la llave de su diario al río para que nadie descubriera la verdad en él, Yuta se despierta y Akiko le agradece por hacer que Saki se divirtiera, pero este le dice que Maya tenía todo el mérito por haberlos invitado, aunque esta le contesta que si no hubiese sido por él Saki jamás hubiera salido, saben que las mujeres dicen que queman la otra etapa cortándose el pelo, bueno cuando Saki llega a casa sorprende a Yuta con su nuevo corte de pelo, lo que quería decir que dejaba de lado su deseo de enamorarlo, no muestran que en esa vez en realidad no pudo lanzar su llave, ya que en su diario podía ser lo más sincera posible y tenía adentro cada sentimiento verdadero que tenía, aún así creyó que si seguía escribiendo algún día sería descubierta, decidió dejar de intentar conectar con Yuta para enamorarlo y tomó el papel de hermanastra para no traerles problemas y no muestran que luego de cortarse el pelo esta vez si lanzó su llave, pronto en esa escuela se tendrá el festival escolar y Maya ya estaba planeando como sería decorado, los clubes escolares eran esenciales para que todo salga bien y les pidió a los estudiantes de su salón que coordinen con ellos, además tenía que hablar con el consejo estudiantil de cuánto dinero se usara para esto y ya dicho todo esto unos chicos hablaron de ir al karaoke y como Maya pensó que Saki estaba interesada le preguntó si quería ir también, aunque ella ya tenía sus planes ese día. Saki recuerda su palabra de que Yuta y ella eran solo desconocidos, y que como hermanastro siempre sería así, aunque tenía un pensamiento bastante diferente actualmente, pensando que no tenían que ser como en unas historias similares. Akiko estuvo esperando a Saki para hablar de la reunión de padres que habrá en su escuela, y aunque podían hablarlo por teléfono, Akiko quiso cambiar y pasar más tiempo con ella, Akiko le preguntó como era su relación con Yuta en la escuela, y Saki le responde que por estar en salones separados no lo veía mucho y además le cuenta que nadie sabía que eran hermanastros, Akiko le cuenta que el padre de Yuta tenía mucho trabajo, por lo que ella tendrá que suplantarlo en la reunión de padres, por ello le adelanta que si iba por a Yuta todos descubrirían que eran hermanastros. Justo llega a Yuta y Akiko le dice que tenía que hablar de la reunión de padres, y le dice que si lo planeaban en días diferentes nadie sabrá la verdad, ya que Akiko pensó que el que lo supieran los demás les incomodaría a ambos. Yuta se preocupó de que ella se esforzara tanto por su egoísmo de no contar la verdad, y como iba tarde de trabajo le dice que podían hablarlo después. Yuta preparó la cena y quiso comer con ella como hacían antes, Saki había estado evitándolo para eliminar sus sentimientos por él, aunque para no hacerlo sentir mal aceptó hacerlo. Yuta entendió que su egoísmo iba a molestar a Akiko, y le dice que no podían seguir ocultando la verdad a los demás, le dice que no le molestaba que supieran que eran hermanastros, y le dice que no podía decirle a Akiko que vaya por los dos sin decírselo a ella antes, aunque en el fondo ellos sentían que era como decirle al mundo que no era nada más que eso. Saki recordó la preocupación que tenía Akiko de que Yuta no la vea como madre, y le dice a Yuta que tenía otro motivo para que ella fuese a representarlo también. Yuta se ofreció a lavar los platos al creer que ella estaba cansada, pero ella le responde que podían hacerlo juntos. Saki también controlaba lo que sentía para no darles problemas, y pensaba que si le contaba a los demás que eran hermanastros no habría vuelta atrás. Al día siguiente Yuta le cuenta su plan a su padre, y le dice que también lo había hablado con Saki. Su padre le dice que Akiko quería que fuese de una familia de verdad, así que seguro estará feliz de escuchar eso, ya que si los representaba a ambos a la vez, sentiría que Yuta lo aceptó por completo. Llega Saki y les pide perdón por no hacer el desayuno, pero ambos le dicen que no se preocupe por eso y que coma junto a ellos. Saki le muestra el mensaje de Akiko, diciéndole que le alegraba que hayan decidido eso. Mientras iba a la escuela pensaba que toda su vida estaba cambiando, y se preguntó si debía llamar desde ahora a madre Akiko. Viendo que todos lo sabrían pronto se lo cuenta a Maru, y le entendió por qué estaba tan preocupado cuando hablaban de ella. Le dice que creía que él estaba enamorado de Saki, cosa que era cierta pero Yuta se niega a confesarlo. Aquel chico llamado Shinzo le dice que debían salir juntos un día, y era obvio que quería que Saki fuese con ellos. Maya le pregunta a Saki si quería ir, pero esta le contesta que ella estudiaba en sus días libres. Shinzo tuvo la idea de que fuese una reunión para estudiar todos juntos, y Maya les propuso que fuese en su casa, por lo que Saki al saber que será allí hace todo ir con ellos. Yuta cuando se iba a trabajar ve que Saki se le estaba pasando bien con todos ellos, y aunque estaba celosa pensó que verla feliz era algo bueno. Shiori se dio cuenta de que Yuta pedía turno de trabajo cuando no le tocaba a Saki, y le dice que debía decirle lo que le preocupaba a Saki directamente, aunque Shiori no sabía que este quería evitarla. Yuta le dice que no iba a ver a Saki como algo más que su hermanastra, y Shiori le responde que era un aburrido por ello. Shiori le cuenta que en su universidad tendría una fiesta donde cualquiera podía asistir, por lo que lo invitó a ir con ella. Esta asistía a una universidad solo para chicas, y aunque sabía que sería complicado aceptar ir con ella, mientras trabajaba se encuentra con una chica, y esta asistía a su misma academia extra a la que él iba para mejorar sus notas. Esta se presenta como Fujinami y le dice que era un placer conocerlo. Saki por la tarde se encuentra con el padre de Yuta, y come con él. Luego de eso mientras se secaba el pelo se preguntaba por qué aún Yuta no llegaba, y al estar preocupada le dejó la cena para que comiera cuando llegara. Saki se pregunta si lo que estaba haciendo era algo más que evitarlo, y es que sin querer estaba rompiendo cualquier lazo con él, y como ella no quería llegar hasta ese extremo estaba preocupada. Llegó el día de las reuniones de padres, con lo que Akiko se preparaba para ir a la escuela de Yuta y Saki, como tenía que representar a ambos ese día, esta tenía poco tiempo para descansar e irse luego a trabajar, pero aún así decidió hacerlo para quedar bien con Yuta, ya que quería que pensara en ella como su madre, cuando la biblioteca y allí se encuentra con Maya, y cuando esta le pregunta que es allí, Yuta le cuenta que estaba esperando su reunión, Maya le cuenta que Saki se fue, ya que esta podía volver a la hora de la reunión, ella estaba preocupada de que a Yuta le afectara que todos supieran la verdad, pero Yuta le miente con que solo veía a Saki como su hermanastra, sin embargo esta notó que Yuta nunca llamaba a Saki por su nombre, y si según él ya eran familia tendría que llamarla por su nombre, Yuta le sigue insistiendo que no la veía de forma amorosa, y Maya creyendo que no sentía nada por Saki, por lo que le dice que entonces ayudara a otro chico a conquistarla. Llega la hora de su reunión, y Akiko le pregunta si nunca antes se había topado con Saki en la escuela, a lo que este le responde que no se acordaba, como este tenía buenas notas, el profesor a cargo le dice que podía ingresar a cualquier universidad que se proponga, el profesor elogio a Akiko por educarlo, y aunque a Akiko le iba a contar la verdad, Yuta le responde que era cierto, llega Saki justo cuando terminaron y le tocaba a ella, mientras Akiko le agradece por llamarla a su madre en frente del profesor. La profesora Saki fue sincera, y le dice que no le vio mucho futuro al principio, pero luego de conocerla supo que se lo estaba tomando en serio y mejoraron sus notas, aunque si le pidió que cumpliera con las normativas del uniforme de la escuela, ya que se maquillaba mucho y llevaba demasiados accesorios. Comienzan a hablar sobre sus opciones universitarias, y Saki le cuenta que quería asistir a una que no cueste tanto, pero que le asegura a la vez un buen trabajo, a lo que su profesora le recomienda ir a una solo para chicas con alto prestigio, y es que si ingresa allí, ninguna empresa podrá resistirse a aceptarla, como nunca pensó ir a esa clase de universidad estaba preocupada, pero su profesora le dice que podía visitarla para pensarlo, Saki planeó ir al día siguiente para ver qué clase de universidad era, y Akiko aprovechó para decirle que Yuta fue muy elogiado, para su sorpresa Shiori asistía a esa universidad, y por si no lo recuerdan Shiori invitó a Yuta en el pasado, por lo que pronto estará allí, esta se ofreció a enseñarle a toda la universidad, pero en eso aparece una mujer joven llamada Kudo, la profesora quedará a la charla de las chicas que desean ingresar allí, esta le invita a su oficina a ver que Saki estaba preocupada por algo, aunque Saki no sabía seguir con ella, por otro lado en la academia extra de Yuta se encuentra de nuevo con Hushinami, y es que al parecer esta podía ser una nueva rival de Saki, esta le dice que Shiori le había contado todo lo que pasaba con Yuta, aunque Shiori nunca pensó que Saki visitaría su universidad, fue directa con ella y le pregunta si estaba enamorada de él, pero antes le dice que no debía sentir nada por él siendo hermanastros, Saki le responde que era un buen hermanastro, pero Kudo le dice que sea clara y que le responda con sinceridad, y Saki le responde que no sabía lo que sentía actualmente, Hushinami le pregunta a Yuta si quería decirle algo, y como este le responde que si, ella lo invitó a comer juntos en el comedor de la academia, Kudo le dice que lo que podía sentir por él no era amor, le explica que se dio cuenta de que ella usaba el vestirse bien como una máscara, cosa que en los primeros capítulos se nos confirma, y que el que sea un estudiante que se esfuerza le daba la razón, Kudo entendió que Saki creó esa apariencia para demostrarle algo a la sociedad, y que también por eso, seguro era de las que no querían ser vista como débil ante nadie, eso a veces la llevará a estar sola en su camino, por lo que al recibir la aprobación de alguien que se dio cuenta de todo esto, podía ser que Saki se enamore de esa persona, refiriéndose completamente a Yuta del cual pensó que era igual a ella, Hushinami pensó que Yuta quería pedirle que sea su novia, ya que la gente a su alrededor siempre pensó que era una chica fácil, Yuta le dice que nunca pensó en ella de esa manera, y le dejen claro que no iba por allí la cosa, Kudo le vuelve a decir que, el que alguien la entendiera hizo que se enamorara de ese alguien, ya que seguro que si encuentra otra persona que la entienda se enamorara de nuevo, aunque si conoce a más gente que la entienda y sigue sintiendo algo por Yuta, debe darlo todo y no renunciar a él. Comienza su charla, y como era de puertas abiertas, incluso los chicos podían estar presente, aunque como estaba Fushinami, Yuta no había llegado, y esta al ver que este era alguien sincero, lo invitó a volver a comer con ella, en la noche Saki le contó que se vio con Shiori en aquella universidad, y que además conoció a una profesora bastante rara, refiriéndose obviamente a Kudo, Yuta le pregunta si quería ir a esa universidad, Yuta le responde que en las universidades uno descubría como era realmente, por lo que quería intentarlo allí, ella le pregunta si aún con buenas notas seguiría yendo a su academia extra, y Yuta le responde que si, y que comerá con alguien luego de ir allí, Yuta pensó que eso era lo mejor y que él ya no le hacía falta, y él ya había conocido a alguien con quien podía hablar fuera de casa. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.